Pues obviamente estaba muy exigente conmigo. ¿Crees que fue porque era tu primera vez en el cine? Sí, bueno, era su ópera prima también. Él era un director nuevo, un director que Arriaga conoció en un festival de cine en Venezuela y se enamoró de él porque hizo un corto que ganó el festival de cine y dijo ¡Ay, él va a dirigir mi próxima película! Y esto fue porque Arriaga en ese momento se acababa de separar de González Iñárritu desgraciadamente porque si no el grandísimo director Alejandro González Iñárritu hubiera sido el director de esta película si no hubiera tenido esa separación laboral que tuvo con Guillermo en ese tiempo. Vieron que antes del búfalo hicieron varios proyectos juntos. Entonces cuando se separan, Guillermo se dio la tarea de conseguir un nuevo director para su equipo y fue donde consiguió a este director y fue muy duro, la verdad. A ver, es que te veo la cara y veo que se te pasan muchos momentos, creo, por la cabeza pero nada, pues platícanos si se puede, ¿qué fue eso? ¿De que a veces crees que hay abuso de poder por parte de los directores? Pues no, a mí por fortuna, yo tengo un carácter un poco fuerte y la gente lo sabe y entonces como que no cualquiera, o sea, como que la gente se abusa cuando ven que pueden, ¿no? O sea, ¿cómo explicarlo? Es como, no se abusan de cualquiera, ¿no? Si te da muy grave, ahí van. Exactamente, ¿no? Entonces a mí, por fortuna en mi carrera de 22 años no he tenido situaciones incómodas de acoso sexual o esas cosas más que en esta película. O sea, no tuve en ninguna otra ocasión situaciones terribles pero aquí sí tuve una situación de acoso, ¿acoso? Y fue muy incómodo porque realmente yo estaba también en mi primer película muy nerviosa, muy comprometida, muy preocupada por hacer bien el trabajo y que encima te metan en una situación de esas, pues es muy difícil de manejar. O sea, por fortuna, Diego estaba junto a mí y cuando él supo esto me apoyó muchísimo y me cuidó muchísimo, entonces ya, de alguna manera me sentí un poco protegida por él porque si no me hubiera cuidado él, no sé. ¿Qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada porque yo no me dejo, pero es incómodo que te metan en una situación así, ¿me entiendes? O sea, no fue agradable, la verdad. No, y aparte siendo tan joven, que igual que no conoces el negocio, ahorita ha pasado muchas actrices de Hollywood y de otros países que están alzando la voz y que bueno que también lo comuniques para personas jóvenes que se están metiendo en este medio artístico que sepan, ¿no? Sí, desgraciadamente vivimos en una sociedad muy machista todavía y en nuestro medio artístico han cambiado mucho las cosas, ¿no? Las historias son diferentes ahora, pero esta situación del acoso realmente creo que nunca ha dejado de pasar. Quizás se han cambiado las formas y las maneras en como lo hacen, pero realmente es algo que nunca ha dejado de pasar y por supuesto se van sobre las personas más vulnerables que son las jóvenes. Exactamente. Obviamente, porque a una vieja loba de mar como yo, ya quién la va a cruzar, ¿verdad? Ya. Pero nos dicen, ay, no, esta mejor me alejo. Pero cuando eres chavita es diferente, ¿no? Exactamente, pero que independientemente de la edad que tengas, es algo que nunca debes de callar. O sea, en el primer momento en el que veas algo que está medio raro, habla en ese momento. Oye, pero te digo una cosa, es que también en esos tiempos no hablábamos tanto las mujeres. De un tiempo para acá, como ya vimos todos, se destapó este tema y todo el mundo habla de este tema ahora ya y todo el mundo sale denunciando. Antes no, antes las mujeres estábamos desafortunadamente muy acostumbradas a vivir eso. Era normal, era normal que nos acosaran. Claro, o sea, era como, ah, aquí este señor me está tirando la onda o este. Ya, o sea, como que lo ignorabas y ya. O sea, no teníamos la conciencia de la denuncia que tenemos ahora, ¿no? Por eso ahora se insiste tanto en todos los temas de la vida que es importante denunciar y así. Antes no, de verdad, antes era algo muy normal. ¿Cómo le ha ido a Weinstein, el productor este norteamericano, verdad? Uy, sí. ¿Cuántos años pasaron para que lo metieran preso? Exactamente. ¿Cuánta gente no acosó a este señor y hasta en tiempos recientes ya lo pudieron apresar? Es que antes lo que hacías era evitar una confrontación, como dices tú, lo eludías, lo parabas y ya ahí no dudabas porque pues estaba de por medio también. ¿Tú trabajas? Tú salías perdiendo. Exactamente. Tu trabajo salía, iba de por medio y si hay, bueno, incluso vaya. No, y tú sabes. También me imagino, Gabriela, que te tocó vivir algo así, gracias. ¿En los ochentas? Te toca perder cosas, te toca perder chama, pero pues a cambio sales, estás tranquila contigo misma y sabes que pues no importa, digo, o sea, si ese es el costo-beneficio, pues ni modo, ¿no? O sea, no pasa nada. Sí te duele porque son temas laborales que no deberían de estar involucrados en este tipo de cosas, pero lamentablemente sí. Sí, pero pocas veces, como yo coincido contigo, Liz, pocas veces y muy al principio, efectivamente, cuando te ves más chavilla y además todo te asusta y sí te marcas tu lugar, pero como con miedo de una confrontación, sino nada más es como, no, no, y si pierdo el trabajo, no y ya. Pero hoy en día, claro, o sea, alguien te dice, a ver, las cosas cambian, ¿no? O sea, ya, ya, este. Las mujeres estamos en otra posición social en este momento, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y por fortuna ahora tenemos más herramientas para defendernos y denunciar. Ahora las redes sociales han revolucionado todo y ahora es súper fácil, ahorita escribo un tuit y denuncio a quien yo quiero, ¿no? Que también luego se ha abusado un poco de eso, también luego hay falsas denuncias, que eso tampoco me parece para nada ético ni correcto, hacer falsas denuncias, este, porque también, yo luego me pongo en el lugar de los hombres también y digo, pobrecitos, o sea, porque por un lado, qué mal que acosen, pero por otro lado, pues si te gusta alguien y quieres pretender a una persona, ¿hasta qué punto es pretensión y hasta qué punto ya es acoso? Exacto, a lo mejor es una línea muy delgada también. No creo que sea tan delgada, digo, hay cosas que son muy obvias, sí, o sea, una cosa es pretender y estar cortejando a alguien y obviamente tú ves si hay un eco del otro lado, o sea, porque si estás insistiendo con alguien que te está diciendo de entrada que no, y entonces, claro, y si forzas, si este es un tema que no fluye de manera natural, en ese momento las reglas cambian y así no se hacen las cosas. Exacto. Y lo bueno es eso, que... Y respetos para todas las mujeres, de verdad, mi madre. Totalmente, sí, hay que mandarle un beso y un abrazo a todas las mujeres. Por supuesto. Que están aquí ahorita, pues este aplauso, si les parece, es el momento. Claro que sí, claro que sí, claro que sí, porque sí, de verdad, bravo. Mucho empoderamiento, muchas gracias. Los niños les están fregando siempre. Claro que sí, y calcen la voz y que un no es un no, y hasta ahí, y punto. Exacto, y los hombres tienen que aprender que cuando decimos no, no es sí, no es cierto de que, ay, cuando te dicen no es sí, no es cierto. Si decimos no, es no, y si decimos sí, ni les vamos a decir sí, las vamos a agarrar. Exacto, no, pero solamente cuando están embarazadas, porque mi mujer me decía, no, sí, quiero el flan, quiero el chocolate, digo, bueno, que quieres mi vida, lo que tú quieras. No, las hormonas son otra cosa, pero eso es otro tema. Exactamente, y con las hormonas no temes. No, 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 para nada yo, nada, nada, nada. Porque yo ahorita todavía estoy lactando y mira, se me corta la leche si hago coraje. Ya vi algo que estaba goteando por acá, pensaba que era algo. No, yo, mi hijo tenía hambre, mi hijo tenía hambre.